Buenas noches. Pues decía la poeta y escritora Mayan Gliu que las informaciones te ayudan a ver que no estás solo. Por eso un informativo te ayuda a ver no solamente que no estás solo, sino que tu situación no es muy distinta a la del resto del mundo. Todas las semanas desde aquí, desde Crónica de la Iglesia, aspiramos precisamente a eso, a que no se sientan solos y a que no caigan la tentación de creer que su vida eclesial es distinta del resto. Por eso seleccionamos los mejores contenidos, les damos el más selecto tratamiento y los empaquetamos en algo menos de una hora para que todos ustedes dispongan de toda la información necesaria para tener un juicio cabal del momento presente en nuestra Iglesia local. Pase nivel. El pasado domingo, don Francisco presidía en la Catedral la Santa Misa de Envío de Catequistas, una celebración organizada por la Comisión Episcopal para la Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, con la que se quería testimoniar el envío conjunto de todos los catequistas para toda España. En la celebración, además, se estrenaba la Misa de las Familias de José Miguel Seguido. El señor arzobispo agradeció la presencia de los catequistas que se hicieron presentes junto a los niños de catequesis y a sus familias. Más de 100 catequistas del Archidiócesis de Toledo fueron enviados este domingo para vivir su misión durante la Santa Misa que presidió el señor arzobispo, don Francisco Cerro Chávez. Una celebración en la que no faltaron tampoco los niños y las familias, protagonistas principales de la catequesis. En su homilía, el prelado toledano respondió a la pregunta, ¿qué es ser catequista hoy? Un catequista, un santo, es el que deja pasar la luz de Dios. Que no es opaco, es decir, sino que deja pasar, como hacéis los miles y miles de catequistas de España, de las distintas diócesis que hacéis ahí en las parroquias, trabajando con ellos, con los niños, con sus familias, enseñando lo mejor. Yo recuerdo mis catequistas cuando estaba en mi pueblo. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa y concelebraron una decena de sacerdotes, entre ellos el vicario episcopal para la evangelización, don Miguel Garrigós, y el vicario episcopal de la Ecos Familia y Vida, don Enrique del Álamo, como también el director de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco Romero, y el delegado diocesano de Catequesis, don Juan José López. El prelado Toledano advirtió en su homilía que los catequistas son hoy peregrinos de la fe, esperanza y caridad. ¿Vosotros que un catequista no tiene caridad cuando prepara su catequesis, por ejemplo? ¿Cuando dedica horas y horas a estar con los chicos y las chicas, con los niños, con las niñas, horas y horas? Además, gratuitamente, que poco valoramos a veces esa gran labor que hacen, ¿no? Ese, como dice el Evangelio, gastarse y desgastarse por el Evangelio. Tras la homilía a los catequistas presentes en la Catedral, en nombre de los 2.000 catequistas del Archidiócesis de Toledo, se acercaron a las gradas del altar para hacer la profesión de fe y expresar su compromiso de ser transmisores fieles del depósito de la fe, acompañando a los catecúmenos en el itinerario de la Iniciación Cristiana. Al término de la celebración, el responsable de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, se dirigió a todos los catequistas exhortándoles a confiar, ya que su misión está guiada por el Espíritu Santo. Decía Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Antes de la catequesis, durante la preparación de la catequesis y la fecundación de la catequesis, es el Señor quien lleva adelante nuestra misión y nuestra tarea. Durante la celebración eucarística fue presentada la Eucaristía de las Familias, 15 composiciones originales del cantautor José Miguel Seguido, interpretadas por niños de tres coros diferentes, del Colegio San Juan Bautista, de la Parroquia de Sonseca y de la Parroquia San José Obrero de Toledo. Señor, te ofrecemos nuestro amor. A continuación tendremos con nosotros quien nos pueda dar más detalles, pero con todo le recordamos que la semana pasada se cerraba con la celebración de la fiesta titular de nuestro Seminario Menor, Santo Tomás de Villanueva. Una buena ocasión para agradecer al rector saliente, a don Juan Félix Gallego, sus casi dos décadas al frente de la rectoría de esta cantera de candidatos al Ministerio del Orden. También suele ser una ocasión excelente para que los jóvenes internos de nuestro menor experimenten la atención que les dispensa su arzobispo diocesano. Día grande en el Seminario Menor de Toledo, ya que han celebrado la fiesta de su titular, Santo Tomás de Villanueva. Solo la pasión por Jesucristo os salvará. Así lo expresaba el señor arzobispo de Toledo en su homilía, donde ha animado a los seminaristas a que cultiven y formen su vida de oración. Pero no te va a salvar una estética o una belleza. Te va a salvar el contacto y la sintonía permanente con Jesucristo. Y eso es fundamental también que aprendáis esa oración evangélica. Esa oración que requiere escuchar la palabra, que requiere pasar horas con el Señor, que requiere estar en silencio, que requiere aburrirse con el Señor. Le decía Santa Teresa de Jesús, que quien quiera ser una persona contemplativa y mística tendrá que aprenderse a aburrirse en la oración. Acompañados por los seminaristas y formadores del Seminario Mayor, profesores y familias de los del menor han participado en la Santa Mesa, en la capilla de este centro, corazón del Archidiócesis de Toledo, para la formación y el discernimiento vocacional de estos jóvenes. Y yo creo que en ese sentido es lo que se está haciendo, crear comunión. Que es distinto a estar coordinados o ordenados, o una especie de vida ordenada. La comunión es mucho más. Coordinación es orden. Comunión es afecto, amor, entrega. Es caminar juntos. Finalmente, don Francisco Cerro Chávez ha indicado que deben convertirse en peregrinos de esperanza con una profunda vida de oración en medio de la Iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí es el lema que han escogido para este curso pastoral en el Seminario Menor, un curso que cuenta en la actualidad con 43 seminaristas y nueve de ellos entran por primera vez. Este curso está dedicado al Espíritu Santo y hemos unido la figura del Espíritu Santo con lo específico de esta casa que es lo vocacional. Es algo que el Señor pronuncia en un momento en el que muestra a qué ha venido Él. Y por eso hemos querido tener este lema, este curso. El año que viene será un año especial aquí, ya que el 1 de octubre de 1925 se abría y se inauguraba solemnemente el Seminario Menor Diocesano de Toledo. Así, con ocasión de la próxima celebración de su centenario, el Seminario Menor ha programado una serie de actos para dar gracias a Dios, revalorizar y ayudar a descubrir su gran riqueza que representa el Seminario en la vida de la diócesis y relanzar la necesidad de un planteamiento vocacional en los niños y jóvenes de las familias cristianas. Con gozo esperamos que el Papa Francisco reciba el próximo jueves 7 de noviembre a los 80 seminaristas eclesiásticos de nuestro Seminario San Ildefonso en audiencia privada en los Palacios Apostólicos. La visita se enmarca en el encuentro que el Santo Padre quiere tener con todos los seminaristas de las cinco diócesis de la provincia eclesiástica. Una oportunidad que supone una gran alegría no sólo para los seminaristas, sino para toda la archidiócesis, ya que van a presentar ante el Papa la vitalidad de nuestra Iglesia local. Nada como empezar el curso con una gran noticia. Vamos a ir a los cinco seminarios que pertenecen a la provincia eclesiástica para tener un encuentro con el Santo Padre, con el Papa. Un viaje que se entiende en el contexto del encuentro de seminarios de la provincia eclesiástica de Toledo. La idea es precisamente crecer en lo que es el amor a la Iglesia y también el poder conocer al Santo Padre. ¿Por qué? Pues porque siempre que hacemos la visita al Santo Padre tenemos un rato en el que Él nos da unas orientaciones, nos explica cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que formar a los seminaristas, cómo los seminaristas tienen que dejarse formar. Entonces nosotros hemos visto que era muy oportuno en este momento, después de la visita apostólica, en el que se nos ha pedido que cuidemos de una manera especial la formación, pues tener este encuentro con el Santo Padre. El número de seminaristas en este centro sigue creciendo y este curso contarán con 21 nuevos seminaristas, 16 de ellos en el curso de Propedéutico. De los nuevos, tres de ellos son de Nicaragua, dos de Guinea, otros dos de Burundí y uno del Congo. Cifra que también ha crecido la del número de formadores, ya que se incorporan al equipo dos más, don Juan José López Fawel y don Juan Luis Gómez de la Torre. Para nosotros el inicio de curso es muy importante. El hecho de que en total entre unos y otros seamos 80, pues es un dato magnífico. Quiero decir, yo decía a los seminaristas, aunque tuviésemos solamente un seminario, ya es para estar agradecidos y sería un milagro. Pues el hecho de tener 80 jóvenes, pues estamos sin palabras. Para nosotros es una alegría muy grande, también supone un esfuerzo y un trabajo muy grande para que los formadores estemos muy atentos y muy cercanos a ellos. La fachada de este edificio está en obras en la actualidad y han pintado recientemente la capilla. Pero a finales del curso pasado comenzó la rehabilitación de los jardines de San José y al inicio de este curso las hermanas de Estela Matutina regalaban al seminario unos iconos de los cuatro evangelistas para embellecer y dignificar la capilla de San José. Novedades, obras y mejoras que forman parte ya de este curso que acaba de comenzar en nuestra archidiócesis. El evento eclesial de la Conferencia Episcopal para esta semana tenía lugar en Toledo, que ha acogido las jornadas de delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera. Del amplio abanico de actividades que les tenían organizadas, tal vez la más institucional, haya sido el acto inaugural del pasado martes que presidieron el obispo responsable de esta pastoral, don Atilano, el sacerdote director del departamento, don José Aumente, y el arzobispo anfitrión, don Francisco Cerro, además del resto de autoridades locales y provinciales. A primera hora de la mañana, este martes, el señor arzobispo de Toledo presidía la inauguración de las jornadas de delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera. La Casa Diocesana de Ejercicios, el Buen Pastor, acoge este encuentro promovido desde el Departamento de la Pastoral de la Carretera, de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española. En su saludo, el prelado Toledano ha explicado la necesidad de esta pastoral al servicio del Evangelio. El anuncio del Evangelio, también en las carreteras, también en nuestra movilidad humana, la Iglesia tiene que ser buena noticia. Y también para todas las personas que sufren y todas las personas que viven en tantas dificultades, pues también hoy esta realidad pretende acercarse y descubrir una vez más la cercanía de la Iglesia en todos los temas que nos afectan. Hoy al mediodía han visitado el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde se ha celebrado una mesa redonda con testimonios de víctimas de siniestros viales. El presidente del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española ha señalado la importancia de la corresponsabilidad frente al individualismo que no nos deja salir al encuentro del otro. Comunión, corresponsabilidad y misión. Creo que también este aspecto es importante. A veces las dificultades que se nos presentan en el trabajo que queremos llevar adelante pueden hacernos dar marcha atrás y llevarnos a replegarnos sobre nosotros mismos. El individualismo que a veces percibimos en la sociedad pues puede darse también en la Iglesia y en la misión evangelizadora de la Iglesia. Discípulos de Jesús, también al volante, es el título de otra de las conferencias que se han ofrecido esta tarde, junto a otra que ha tratado sobre el acompañamiento materno de la Iglesia. Una pastoral que camina dentro de la Iglesia española desde la década de los 60. La Iglesia estaba desde hace 56 años con esta pastoral. No. Normalmente creen que la Iglesia toca la campana, abre la Iglesia y echarle el monaguillo y el cura. No. Donde hay vida ahí está la Iglesia. Entonces la movilidad humana nace, os dije, por casualidad, por inspiración del espíritu a un tal José Medina en Somosierra de Madrid, una Navidad, un 24 de diciembre del año 62. Tras la inauguración, la jefa provincial de tráfico de Toledo ha ofrecido una ponencia sobre el acompañamiento de la DGT al conductor, la educación y reinserción a las buenas prácticas. La semana pasada el Seminario Menor celebraba Santo Tomás de Villanueva. No era estrictamente el inicio de curso, aunque lo viven todo lo solemnemente que pueden. Forma parte de este pequeño itinerario de celebraciones, misa inaugural que presidió don Francisco, la misa de inicio de curso de todos los estudios superiores teológicos en la que participó también el Seminario Menor y con Santo Tomás de Villanueva se cierra ese pequeño periplo de celebraciones con la que inicia el curso de esta institución. También recuerdan que hace 15 días estuvo con nosotros don Álvaro García y nos dio noticias o nos presentó las novedades de cómo está el Seminario Mayor. Y hemos tenido el privilegio de contar para esta noche con el que nos puede dar novedades de mejor mano de cómo está el Seminario Menor, que es su nuevo rector, don Ignacio de la Cal Aragón. Don Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haberte sacado un rato. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, don Ignacio, esto es lo que pretende, poco más o menos, que la gente se quede tranquila para que sepan quién está tripulando el Seminario Menor. Entonces, lo que hacemos es una especie de presentación. Don Ignacio de la Cal, ¿es natural de...? Puente del Arzobispo. Puente del Arzobispo. Pueblo muy levítico, ¿no? Efectivamente, ahora somos cinco sacerdotes. Recientemente han fallecido los mayores, pero siendo un pueblo tan pequeño, pues es un número considerable de sacerdotes. Todos muy jóvenes, además. Todos jóvenes, sí, y a la cabeza con un obispo. Es verdad, don Demetrio. Bueno, ¿cómo no? ¿En qué año? ¿Cuántos años tienes, don Ignacio? Acabo de cumplir el 2 de octubre, 32. 32 años. ¿Cómo era el hogar de los de la Cal Aragón? Bueno, pues era una vida muy marcada por el cuidado de mis padres. Somos tres hermanos y, además, mis padres se dedicaban a la cerámica y tenían el taller en casa. Por lo tanto, aunque trabajaran, pues estaban siempre presentes. ¿Su familia es los de la Cal, cerámica de la Cal? Eso es, sí. Mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, todas las generaciones más recientes han dedicado a la cerámica. Vamos, de hecho, la historia de la cerámica de Puente, al menos en el siglo XX, está muy ligada al apellido de la Cal. O sea, cuando uno ve una pieza cerámica que firman de la Cal, doy por hecho que ha sido su familia. Sí, algún parentesco tendrá, seguro. Porque todos los de la Cal en Puente ahora no son estrictamente familiares. Efectivamente, en algún momento los fueron, pero ahora no. Muy bien. Don Ignacio, Puente del Arzobispo, ¿cómo surge? ¿Cómo intuye, en qué momento intuye su vocación, su llamada al sacerdocio? Bueno, pues yo recuerdo una inclinación al sacerdocio desde que tengo conciencia. Fuera de una manera, fuera de otra, fuera de una manera más madura, menos madura, pero desde siempre recuerdo esa inclinación y esa atracción por la figura del sacerdote, que además estuvo alimentada por los buenos sacerdotes de mi pueblo, los que pasaron como párrocos y otros, también por el ambiente familiar en el que vivía, en el que la fe también formaba parte esencial de la vida. Además, tengo un tío hermano de mi madre, que es hermano de San Juan de Dios, por lo tanto, la entrega del Señor ha estado siempre presente. Me imagino que un joven, un muchacho, que siente tal atracción por eso, en un pueblo de esas características, acaba siendo monaguillo. Efectivamente. En cuanto pude, empecé a ayudar como monaguillo. Además, pues estaba muy acompañado por otros monaguillos, pero en especial por otro sacerdote, otro hoy sacerdote de mi pueblo. Lo llevábamos un año, que es Adrián Moreno. Entonces, pues siempre íbamos juntos. Que son casi coetáneos. ¿En qué año entraron en el seminario menor? Ingresé en el año 2004. ¿Para cursar? Primero de la ESO. Primero de la ESO. Que era el primer curso que entonces estaba establecido en el menor. Es verdad. Antes de que se hiciese esa extensión de cursos de primaria, que fue posterior. ¿Cómo era el seminario menor en el que entró? ¿Quiénes estaban de superiores entonces? El rector era el actual rector del seminario mayor, don Álvaro. Además, era su primer año como rector. Y luego, pues había otros formadores. Estaba don Juan José Calvo. Estaban también don Pedro, que era el director espiritual. Y otros muchos. Muy bien. ¿Y cómo recuerda el seminario menor? Cuando uno sale de Puente del Arzobispo y viene al seminario menor, ¿cómo recuerda el seminario menor? Bueno, pues el recuerdo que tengo es como una vida muy dichosa. Muy en compañía con los demás compañeros de curso. Y una vida muy alegre, donde estaba presente mucho el estudio, pero también otra serie de cosas. El juego. Y bueno, lo recuerdo. Es verdad que al inicio un poco duro, porque la separación familiar cuesta y la separación del ambiente cuesta, pero una vida muy dichosa cuando uno ya se va acostumbrando al seminario. Sí, verdad. Creo que es algo muy común de todos los que hemos pasado por el menor. Igual incorporarse cuesta, pero uno de repente se da cuenta que aquello es como un pequeño paraíso de muchos pequeños disfrutes. Sí que es verdad. Y después, seminario mayor, ¿accede en qué año a estudios eclesiásticos? En el año 2010, donde no había propedeutico, por lo tanto hice seis años de seminario mayor. Pese a su juventud, era todo un poco distinto. Sí, había muchas cosas en poco tiempo. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban entonces? ¿Quién era el rector del mayor? Pues en ese año, en el 2010, empezó como rector don José María Naya, anterior rector del mayor. Es verdad. El inmediatamente anterior a... A don Álvaro. A don Álvaro. Compañeros de curso, ¿así para que le localicemos en el presbiterio? ¿De qué quinta es? Bien, pues de mi curso somos muchos del menor. Nos ordenamos 16, es un curso grande, y la mitad, 8, veníamos del seminario menor. Pues Jorge Muro, David Miguel, Daniel Novillo, luego algunos que no pasaban por el menor, como Damián, José Francisco, Sergio Farto. Sí, 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 sí. Bueno, total, que después de... Bueno, finalizando, ¿cuántos años de seminario entre menor y mayor? 12 años. 12 años de seminario, es ordenado sacerdote por... Por don Braulio. Don Braulio. ¿Qué día? ¿Fecha de ordenación? El 18 de diciembre de 2016. Yo me tuve que esperar a diciembre por todavía no tener los 23 años, los 24 años cumplidos en el mes de julio. Por eso tuve que esperar. Cante de misa. Y la primera misa la celebré el 23 de diciembre en mi parroquia de... Un frío 23 de diciembre. Mucho frío. En Puente del Arzobispo. Pese a su extraordinaria juventud, ¿en qué servicios pastorales se ha desempeñado hasta ahora? Bien, pues empecé el ministerio como diácono todavía, porque como he dicho, no había recibido la ordenación sacerdotal cuando salí del seminario, empecé en la parroquia de San Julián. Allí estuve primero como adscrito, luego como vicario parroquial, y dando clases en el colegio Infantes. Y después de eso, marcha ya directamente a Roma, ¿verdad? Eso es. Después de tres años en San Julián, marcho a Roma para terminar los estudios, hacer la tesis doctoral, porque la licencia ya la había hecho aquí en el Instituto Teológico. Sí, había hecho la licenciatura, y era la tesis solamente lo que tuvo que... Solo era la tesis, sí. ¿En qué materia? ¿En qué rama? En teología dogmática. Es verdad que de aquí venía de fundamental, pero allí me encargaron un tema que pertenecía a la teología dogmática. ¿En qué tema? Poco más o menos, doctor. Por decirlo de manera general, es un estudio sobre el sacerdocio en Santo Tomás de Aquino. Los escritos de Santo Tomás de Aquino. Bueno. ¿Y después de cuántos años en Roma? Tres años. Tres años en Roma. Con la pandemia por medio. Ah, la pandemia le pilló allí en Roma. Efectivamente. De esos tres años, seis meses los pasé en mi casa, porque regresamos en el mes de marzo, cuando comenzó todo, y hasta octubre no regresamos a Roma. Claro. Bueno, se incorpora inmediatamente a su regreso, se incorpora ya en la plantilla del seminario menor. Efectivamente, sí. ¿Y ha estado de formador? Dos años. Dos años. ¿Y qué le parece el menor, desde su perspectiva de muchacho que viene de Puente del Arzobispo a la perspectiva de formador? ¿Ha encontrado alguna diferencia? ¿Ha notado algún cambio? Pues sientes una continuidad, porque ves que es la misma casa y el mismo ambiente y cosas esenciales que antes estaban y siguen estando, pero todo se ve de manera distinta. Antes simplemente, pues eras un seminarista más y ahora eres responsable de la formación. Es algo muy serio. Entonces, eso cambia todo. Cambia todo. Y tras estos dos años de formador, ocupa la rectoría. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerda? ¿En qué momento le llaman y le dicen hemos pensado que tienes que ser el rector a partir de ahora? ¿Cómo? Denos alguna pista. Sí, pues don Juan Félix ya hacía tiempo, nos había anunciado al equipo de formadores que iba a dejar el seminario después de tantos años y no nos llegaba la noticia del nuevo rector. Y fue en el mes de julio, los primeros días, cuando se nos comunicó la noticia y cuando todos intentamos asumirla. Bueno, pero usted le llamaría, me imagino. ¿Le llamó el arzobispo? Sí, 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 sí. Me llamó unos días antes de la publicación del nombramiento. Sí. ¿Solo unos días? Unos días antes. Es decir, bueno, va a ser el rector, fin del mensaje y ya está. Efectivamente. Bueno, ¿qué le parece sustituir a don Juan Félix después de casi dos décadas, don Juan Félix, ahí al frente de la rectoría? ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, pues es un reto porque es verdad que sustituir a una persona que ha dado tanta estabilidad al seminario pues asusta y ya no solo por el tiempo, sino porque esa continuidad en el tiempo manifiesta que había una tarea bien realizada. Entonces, pues asusta por eso, porque uno siempre tiene miedo de no estar a la altura, la tarde en el seminario menos delicada y por eso se afronta con miedo, pero también con mucha confianza en el Señor y en los que me acompañan en el resto de los formadores y profesores y todo lo que me acompaña. ¿Se ve la vida distinta desde la rectoral que desde la posición de formador? ¿Se ve la vida distinta? ¿Se ve mejor? ¿Se ve peor? Sí, pues se ve en primer lugar con cierta ilusión porque sabes que puedes iniciar proyectos y puedes contar con otras personas y como enmarcarlos en tus proyectos, pero al mismo tiempo como la responsabilidad también es grande, pues a veces genera un poco de angustia porque sabes que ya las cosas no dependen de otro en último término, sino que dependen de ti humanamente hablando. Entonces debe ser algo parecido a lo que se vive cuando uno es vicario parroquial y cambia a párroco. Sí, claro, claro. Efectivamente. Más responsabilidad, más lío, de todo el modo, en cualquier caso, más lío. Siempre, no siempre, pero conviene de vez en cuando recordar que el seminario menor es una pequeña joyita diocesana. A veces damos por hecho que, bueno, catedrales en todos los sitios hay catedrales, casas de espiritualidad en todas las diócesis hay casas de espiritualidad, seminarios mayores ya no debemos dar por hecho que en todas las diócesis hay seminarios mayores y seminarios menores en absoluto hay que dar por hecho eso. ¿Cuántos seminarios menores quedan en España en este mismo estilo de vida? Bien, con el régimen exacto que tenemos nosotros únicamente el de Ciudad Real que tiene muy pocos seminaristas. También una parte del seminario de Orihuela Alicante pero no es exactamente porque ellos también contemplan lo que se llama el seminario en familia. Entonces, solo serían esos seminarios Ciudad Real, Toledo y podemos contar si queremos a Orihuela Alicante. Únicamente. Luego hay algunos que tienen régimen interno pero formación fuera, ¿verdad? Sí, hay algunos que tienen una comunidad de seminaristas que viven internos pero luego la formación académica o bien la reciben en un colegio externo o bien el colegio que ellos tienen está abierto a chicos de fuera. O bien eso, es una especie de una suerte de medio colegio diocesano, ¿verdad? Eso es, eso es. O sea que y hay muchísimas diócesis que no tienen seminario menor. Hay muchísimas, la gran mayoría no tiene seminario menor. A veces lo tienen instituido, existe como institución jurídica pero no tiene seminaristas, entonces hay muy poquitas diócesis que tengan ahora mismo un seminario menor con algo de vida. ¿Es complejo sostener este tipo de instituciones? Es complejo por el ambiente en el que ahora mismo nos ha tocado vivir, por muchas series de circunstancias, porque la educación quizás no está pasando por su mejor momento y todo eso hace que sea muy complejo. ¿Cuál diría que es la dificultad? Dentro de las muchas dificultades que uno puede entender que existen, como dice, pues un ambiente no tan proclive como cuando estamos allí 120 metidos en el recinto, en el 120. Bueno, el ambiente no es proclive, la educación no pasa tampoco por el momento de decir aquí hay una educación de calidad, que sería un motivo pues muy largo de discutir, ¿no? ¿Cuál diría que es la gran dificultad que tiene el seminario menor? La gran dificultad que afrontan y que está todos los días ahí. Pues por decir una dificultad que afecta a la Iglesia diríamos de manera interna es hacer caer en la cuenta a todos los cristianos que existe la posibilidad de que el Señor llame en edades tempranas a niños y adolescentes, porque a veces como tenemos una visión tan natural de las cosas no contamos con elementos sobrenaturales aunque seamos creyentes y una de las cosas que tenemos que tener claro es que Dios llama y puede llamar a un niño y a un adolescente y por lo tanto sería eso, el hacer consciente a toda la comunidad de que Dios llama también a niños y adolescentes y que esa llamada puede prosperar o no y para intentar que prospere necesitamos cuidarla y para eso existe el seminario menor. Claro, y lo que dice, eso tenemos que estar todos en ello, ¿no? Y sobre todo los presbíteros o los que estamos al frente de las comunidades es más que saber que Dios sigue llamando gente pequeña y que no hay que desestimar esa posibilidad. ¿Cuántos internos tiene el seminario menor para este curso, Don Ignacio? Pues en este curso han comenzado el curso 43 seminaristas. Que está bastante bien, por otra parte. Está bastante bien, ojalá enseñe las demás vocaciones, pero está bastante bien. ¿Cuántos formadores para atender 43? Este año somos cinco en el equipo de formadores. Está el rector, tres formadores y un director espiritual. Todavía habrá quien piense, ahí hay mucha gente para pocos internos, que nosotros estábamos 120 y había allí dos prefectos de disciplina, un rector y un director espiritual. Entre cuatro y uno era Don Agustín, allí se gobernaba a un centenar de muchachos. ¿Qué les diría a los que piensan que tal vez hay mucho, son muchos en el menor? Sí, en tiempos pasados el equipo era más reducido, quizá, con muchos más seminaristas, pero contaban con ayudas externas, por ejemplo, con ayudas de seminaristas mayores que guardaban los estudios, que pasaban el día con los chicos o aparte del día. Ahora eso no lo tenemos. Nosotros, los formadores, estamos 24 horas con ellos, por lo tanto, es una tarea que requiere de mucho tiempo, requiere mucha preparación, no solo siquiera o únicamente lo que son las actividades realizadas, sino la preparación de todas esas actividades. Por lo tanto, cinco incluso se nos queda corto. Probablemente, probablemente, porque ahora todo lo de tratar menores de edad merece mucha más cautela, lo cual sería una conversación también larguísima, pero antes parecía que, bueno, en fin, aquello era y ahora ya parece que tratar con menores de edad, no parece, sino que... Sí, incluso hay muchas exigencias a nivel legal que antes no estaban presentes. A eso me refiero, eso me refiero, sobre todo. Hace poco estuvo con nosotros don Álvaro y nos habló con bastante precisión, además, del proceso de renovación de seminario mayor, propedeutico, decisiones que se han tomado. ¿Les ha afectado en algo todo este proceso renovador a los seminarios menores? No, a los seminarios menores no ha afectado en nada, simplemente afectaba a los mayores. Cuando vino a la visita pontificia, ni tampoco... Los visitadores ni pasaron por el menor. Ni pasaron por el menor, lo dieron por bueno. Pero, ¿hay algún interés, se está moviendo algo para dar una vuelta o para tratar de poner sobre el tapete los seminarios menores, don Ignacio? Sí, como he dicho, es como ya una realidad anecdótica en la vida de la diócesis, pero es cierto que los obispos que conforman la subcomisión de seminarios están muy interesados en tratar también este tema. Claro. Y se está comenzando a realizar un trabajo también en la línea de lo que se ha hecho en los seminarios mayores. De hecho, se ha constituido ahora en la subcomisión un consejo de rectores de seminarios menores. Ya existía el de mayores y ahora se ha constituido el de menores y, por supuesto, hasta Toledo, claro. ¿Le van a llamar entonces? ¿O le han llamado ya? Sí, ya hemos tenido alguna reunión. Hace unas semanas tuvimos alguna reunión y tendremos en breve. El bueno de don Juan Félix que arrancó los actos del centenario pues no va a haber, no va a poder vivirlos desde la santa casa como quisiera. Le va a tocar a usted rematar los actos del centenario que tienen todavía pendiente. El centenario, dicho sea de paso, es el año que viene, ¿no? Eso es, el próximo curso. Estamos ahora en el último año de preparación. El último año de preparación. Será entonces el 2025-2026 el año en el que se conmemore el centenario. ¿Qué tienen previsto para este año, don Ignacio? Bien, este año de preparación tiene un poco la misma estructura que han tenido los años anteriores. Estamos teniendo encuentros de seminaristas por generaciones, de hecho, ahora vamos a tener uno en octubre y tendremos otro en el mes de mayo. Ya con eso rematamos los encuentros de antiguos seminaristas y luego también queremos hacer, como hemos hecho también en los años previos, un acto cultural que en este caso será más que un acto algo más permanente porque va a ser una exposición en el mismo seminario menor en el que se, o en la que se muestre cuál ha sido la historia de esta casa, estos 100 años de historia. Qué buena idea. Qué buena idea. Lo cual les va a permitir, bueno, va a tener el sacrificio de que van a tener que tener allí mucha visita externa, me refiero, va a tener ese pequeño sacrificio, pero me parece un lugar soberbio para tener esa exposición. Y el año que viene pues será prácticamente año de una jornada, ¿no?, de celebrar un día. ¿Tiene más o menos previsto el día...? Bueno, pues queremos que sea un día en torno a la fecha en que se inauguró el primer curso del seminario en el año 1925, que fue el 1 de octubre. Entonces, en torno a esa fecha, quizás el 1 de octubre no puede ser, en torno a esa fecha tener un gran acto que implique a toda la diócesis en el que se conmemore ese centenario del seminario menor y se dé gracias a Dios. Bueno, entonces, estamos prevenidos que en cuanto empiece el curso pastoral que viene, si Dios quiere, pues estar prevenidos para un gran acto que no va a ser posible igual en el seminario menor, ¿verdad?, por las dimensiones... Eso es, tendremos que buscar otro lugar, tendrán que buscar otro sitio donde probablemente puedan acudir todos, antiguos alumnos y todos los que se sienten vinculados a la Santa Casa. Por ir acabando, que se lo pregunto siempre que viene alguien del seminario, ¿qué reclaman de los dioses sanos? Para toda la gente que nos está viendo, ¿qué reclamaría el rector del menor? ¿Qué esperan desde el menor de toda nuestra iglesia local? Bien, pues quizá el rector del menor dirija un reclamo más directo a las familias, sobre todo. Hemos hablado antes de la necesidad que tenemos de reconocer que Dios llama a los niños y adolescentes y por eso es necesario que las familias que son las que tienen a esos niños y adolescentes, son sus responsables, son sus padres, pues sean conscientes de ello y que tengan la generosidad suficiente como para permitir a su hijo cuidar esa vocación en el seminario. Entonces, el reclamo va dirigido sobre todo a las familias, a los padres, a los padres cristianos y es verdad que también hay un reclamo a toda la diócesis, sobre todo, un reclamo que consiste en la oración, que contamos con la oración de todos los dioses sanos. Bueno, pues eso, que la gente rece por el menor, que las familias se fían, que también me da la impresión que es una dificultad, que las familias hoy, hace unos años era distinto, pero que una familia permita a su hijo en régimen de internado, bueno, pues con todo lo que supone un internado, pues es distinto. Y por eso estamos muy dispuestos a que las familias nos vengan a conocer y que cualquier duda que tengan nos la puedan plantear. Y que conozcan un poco aquello, que tampoco es, que a veces hablas de un internado y parece que estás hablando de... Y del resto también que ayuden económicamente, ¿verdad? Que sé que es algo que les cuesta un poco verbalizar, lo hacen por un poco de pudor, pero que en la medida que puedan, aunque va unido seminario mayor y seminario menor, ¿verdad? Me da la impresión que... Sí, económicamente vamos a la par y vamos unidos, vamos. Y es verdad que son muchas las necesidades, gracias a Dios, porque tenemos muchos seminaristas y por lo tanto también, pues, muchos gastos que los seminaristas no pueden, o la familia de los seminaristas no pueden cubrir por completo. Porque aunque tampoco lo verbalizan, probablemente la exigencia de recursos es por el régimen tan noble que tienen, De tener profesores contratados, de tener todo al servicio de ellos, no tener cosas externalizadas, sino tenerlo todo al servicio de ellos. Eso, como la gente se puede imaginar, requiere de todo lo que es un internado, un colegio mayor o lo que sea, y además un régimen académico completo con profesores lo más selectos posibles. Pues nada más, don Ignacio, ya nos quedamos tranquilos todos por la sustitución de don Juan Félix, que, bueno, pues que tanto nos ha dado, ¿no? Desde que don Juan Félix ponía cara de creo que se está cerrando un ciclo, pues ya nos quedamos tranquilos, don Ignacio. Rezamos por usted y le agradecemos todos los esfuerzos que pone al servicio a las vocaciones, lo que lleva en estos dos años, en estos dos cursos anteriores y lo que le queda por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don José María. La Archidiócesis cuenta con un centenar de misioneros repartidos por todo el mundo, con Perú como principal país de destino, donde casi una veintena de sacerdotes diocesanos atienden la prelatura de Moyo Bamba y la misión de Lurín. Además, la Archidiócesis mantiene la colecta de las misiones como una de las más significativas. El año pasado se vehicularon 180.000 euros a través de las obras misionales pontificias. De todo esto y mucho más se informó en la rueda de prensa de presentación del Domingo del Domun para este año. Con el mandato evangélico y se invitad a todos al banquete, este año celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones el domingo 20 de octubre. Es uno de los objetivos del Domun que cada año pone en marcha la colecta para recaudar fondos con los que apoyar la tarea de los misioneros en territorios de misión sin olvidar que necesitan también de nuestras oraciones. Dar visibilidad a los misioneros que son parte muy importante de la Iglesia y con nosotros tenemos a uno. Y la diócesis de Toledo tiene como 100 misioneros laicos, religiosos, sacerdotes. 100 misioneros que extiende nuestra archidiócesis a todo el mundo. En nuestra archidiócesis la colecta del año 2023 ascendió a más de 180.000 euros una cantidad que íntegramente ha sido enviada a la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias que lo envía al Fondo Universal de Solidaridad de la Obra de Propagación de la Fe desde donde en nombre del Papa se hace la distribución en función de los proyectos y necesidades de los territorios de misión. Es uno de los temas que se han explicado esta mañana junto a la buena noticia que ha supuesto que los pasados meses de verano más de 150 jóvenes participasen en Verano Misión. Indica un movimiento muy grande y un deseo muy grande de ayudar de colaborar ¿en qué lugares han estado? Pues muy diversos el bloque más fuerte ha estado en Tánger que han ido unos 60 ahí ha estado el señor arzobispo y nos podrá contar un poquito su experiencia después han estado en Cuba han estado en Calcuta también un grupo numeroso han estado en Estados Unidos colaborando con las Misioneras de la Caridad han estado también en el Contolengo de Barcelona Todos estos datos se han visto enriquecidos con el testimonio del sacerdote don Julio Alonso Ampuero y su experiencia en el sur de Lima donde lleva 14 años como misionero una vocación que se enriquece día a día. En nuestra sociedad de consumo de bienestar hay muchas cosas que consideramos casi imprescindibles cuando ves gente que vive con lo mínimo y que con muy poquito con casi nada está feliz y contento te das cuenta también para ti mismo de cuántas cosas te sobran o cuántas cosas no necesitas entonces son lecciones a veces decimos que los pobres no se evangelizan pero es verdad. El señor arzobispo de Toledo don Francisco Cerro Chávez ha presidido esta presentación donde ha manifestado el compromiso y apoyo de la archidiócesis con los territorios de misión. A despertar también en nuestra archidiócesis de Toledo esa conciencia misionera o sea decir nosotros tenemos gracias a Dios seguimos teniendo pues un seminario lleno seguimos teniendo muchísima vitalidad con los grupos de jóvenes seguimos teniendo muchos laicos como decías tú que se plantean ir a misiones. La celebración del domun en nuestra archidiócesis este domingo será en la parroquia de San Juan de Ávila de Talavera de la Reina a las 11 de la mañana eucaristía que presidirá el obispo auxiliar don Francisco César García Magal Con motivo del 60 aniversario de la fundación de Caritas Diocesana de Toledo la entidad tiene abierto en la sala de exposiciones del arzobispado en la calle Trinidad un mercadillo solidario con el objetivo de dar a conocer la entidad y de recaudar fondos para los proyectos que desarrolla. Este espacio quiere ser también un punto de encuentro para la sensibilización e información sobre los proyectos de nuestra Caritas Diocesana que cuenta en la actualidad con 43 programas en los que se implican más de 1.200 voluntarios. Dar a conocer la entidad y recaudar fondos para los proyectos que desarrolla Caritas son los objetivos de este mercadillo solidario que ha abierto sus puertas en la sala de exposiciones del arzobispado de Toledo en la calle Trinidad. Es una de las iniciativas con motivo del 60 aniversario de su constitución canónica donde podemos encontrar productos donados por empresas al centro de distribución Virgen del Sagrario cuadros de la colección de Isabel Vera o manualidades realizadas por los residentes de Hogar 2000 y de alumnos de los talleres infantiles. Junto a esto un espacio para la sensibilización en esta sala donde se ofrece información acerca de los proyectos de Caritas en Toledo. Siempre va a surgir que hay que sacar fondos y hay que sacar fondos de la manera que más adecuadamente se vaya viendo en cada momento. Ahora en este momento la iniciativa ha sido plantear un mercadillo que con productos que muchos de ellos entendemos que son útiles y que aquellas personas que puedan pasar por aquí con facilidad los puedan adquirir. Es uno de los actos de estos 60 años que celebran desde Caritas Diocesana ya que este aniversario concluirá por todo lo alto. Puede ser el penúltimo acto que tenemos porque el último si Dios quiere y estamos muy contentos de que nos ha salido bien ¿no? Pues el día 5 tenemos audiencia privada con el con el Santo Padre y haremos una una representación de 97 personas más o menos 97-98 nos acompañará nuestro arzobispo y entonces pues ese será el colofón de este de estos 60 de estos 60 años. En estas salas también encontraremos un rincón de modarre Toledo y un stand de libros de segunda mano. El mercadillo permanecerá abierto hasta el 27 de octubre en horario de mañana y tarde en la sala de exposiciones del arzobispado de Toledo. Y mientras se estaba inaugurando el mercadillo de Cáritas se cerraban las jornadas nacionales de pastoral de la carretera con una eucaristía en la capilla de la Virgen del Sagrario en la Catedral Primada que presidía nuestro obispo auxiliar y secretario de la Conferencia Episcopal. Don Francisco César aprovechó la memoria de San Ignacio Antioquía para hacer un llamamiento a la eclesialidad de todos los trabajos y de todos los esfuerzos al servicio del Evangelio al tiempo que destacaba el valor profético de colaborar con los obispos diocesanos. Yo soy el camino la verdad y la vida es el lema de las jornadas de delegados diocesanos de pastoral de la carretera que se han celebrado estos días en Toledo. Un encuentro que ha concluido es con la eucaristía en la capilla del Sagrario que ha presidido el obispo auxiliar don Francisco César García Magán. En la fiesta de San Ignacio de Antioquía el prelado ha destacado que su labor en las diócesis es una llamada a vivir la fe en Jesucristo en la eclesialidad. Vosotros estáis llamado con vuestro servicio a ser colaboradores de vuestros obispos en esa porción de lo que es el anuncio del Evangelio de lo que es la pastoral de la iglesia y por lo tanto esa comunión con vuestro obispo es la garantía es la garantía de eclesialidad es decir es la garantía de que estáis construyendo iglesia que estáis anunciando el Evangelio que estáis contribuyendo a encarnar sí en vuestra iglesia particular la iglesia de Jesucristo. Anuncio prevención y educación de la comunidad cristiana en torno a la seguridad vial son las claves de una pastoral presente en numerosas diócesis españolas. Anunciar a la comunidad que hay también esa ética hay también ese compromiso en la carretera y en la conducción y no solamente la responsabilidad por supuesto en esa conducción y en ese tráfico vial cuando ponemos en riesgo no solamente a la propia vida sino que es mucho más grave la vida de los demás. Tras la celebración de la Santa Misa los asistentes han disfrutado de la visita guiada en la Catedral Primada con la que han concluido estas jornadas promovidas desde la Conferencia Episcopal Española. Yepes prepara un gran día de fiesta para este sábado que quiere ser ocasión para el jubiloso agradecimiento y para la mutua felicitación por haber conseguido salvar el Templo Parroquial de San Benito Abad. El broche de oro de toda esta gran jornada festiva muy yepera por las calles de la localidad lo pondrá el concierto benéfico del grupo de música católica del momento que es Hakuna Group Music un concierto para el que se esperan más de 3.000 asistentes que ha cambiado de ubicación por razones climatológicas. Yepes prepara una jornada festiva este sábado para el concierto benéfico de Hakuna Group Music a favor de las obras de la colegiata. Fuegos artificiales, charanga y un bar solidario son algunas de las iniciativas que se sumarán a esta gran fiesta donde también se permitirá la entrada para ver las bóvedas ya rehabilitadas. Lo hemos definido como la guinda del pastel lo hemos definido como el colofón en fiesta. Es cierto que hemos tenido celebración eucarística con el arzobispo es cierto que el obispo auxiliar también nos ha presidido en las fiestas patronales de Yepes pero es cierto que entre tantos eventos que se han realizado y algunos que todavía están programados el concierto de Hakuna es como un regalo extraordinario. Un regalo que se ha visto afectado por las lluvias de estos días y cambia de ubicación pasando de celebrarse en el campo de fútbol a la plaza mayor de esta localidad toledana que se ha volcado para conseguir fondos con los que salvar su colegiata. Hay que reorganizarlo todo de nuevo también con la empresa de sonido a la hora de adaptar nuevas pantallas el nuevo escenario entonces estamos pues reorganizando todo de hecho ya lo tenemos prácticamente cerrado para que se celebre son unas condiciones diferentes debido al cambio pero todo factible y fácil de llevar a cabo. Con capacidad para 4.000 personas ya se han vendido 3.100 de ellas y la venta de entradas al concierto de Hakuna continúa a través de la plataforma del Corte Inglés Entradas. Los interesados en asistir deben saber que también pueden conseguirlas en la propia parroquia. El acceso al concierto se hará desde la calle Mártires a partir de las 4 de la tarde. El hecho de tenerlo incluso en la plaza mayor junto a la colegiata no era algo previsto estaba previsto en el campo de fútbol que era un sitio idóneo que era un sitio adecuado pero también la providencia ha desplazado el lugar el ayuntamiento ha dicho que adelante se cumplen con toda la normativa de seguridad y bueno pues es que es cierto que hasta eso es precioso y magnífico hacerlo en ese lugar tan significativo el más bonito de Yepes y además junto a el motivo de todos estos eventos que ha sido la colegiata. Hakuna Group Music se suma este sábado al movimiento Salvemos la Colegiata a la plataforma ciudadana que ha desarrollado iniciativas solidarias para evitar el derrumbe de la colegiata San Benito Abad de Yepes. Uno de los retos a los que el cabildo catedralicio se comprometía dentro del calendario de actividades preparatorias de cara al octavo centenario del templo era un ciclo de conferencias que pretendía promover el encuentro fe-cultura y el diálogo interreligioso y que llevaría al sugerente título de El Balcón de la Reina. Pues bien este programa de ponencia se va a llevar a cabo a lo largo de la semana que viene en el claustro alto de la catedral primada. Además se presentarán los trabajos del escaneo láser del templo primado. Dicen incluso los que la recorren a diario que la catedral primada no deja de sorprenderles. Mil y un rincones especiales todos con su belleza todos con su significado uno de los más sorprendentes el claustro alto. Aquí en el claustro alto de la catedral en este lugar tan especial les vamos a hablar de un ciclo de conferencias que pretende insistir en la importancia del diálogo interreligioso. Pero ponemos el foco de atención en un lugar en el Balcón de la Reina. Una puerta en este espacio habitualmente cerrado al público nos permite acceder a la sala de gigantones donde hasta hace poco se guardaban esperando su salida a las calles con motivo del Corpus Christi. Aunque sin duda lo más impresionante es lo que ven o lo que vería la reina Isabel Católica cuando la tradición nos hace imaginarla asistiendo a los oficios religiosos desde este balcón privilegiado. Desde el lunes 21 de octubre el Balcón de la Reina no solo da nombre a este espacio tan singular sino a un ciclo de conferencias. Hacer conferencias o mesas redondas en un diálogo de fe y cultura o interreligioso. En este caso interreligioso en cierto sentido porque nos van a conocer lo que es el templo para las tres grandes religiones. Por eso cada día se hablará de una de las religiones. Abrirá el ciclo Santiago Catalá con la mezquita y su estatuto jurídico en España en un programa que cuenta con los más destacados ponentes. Cayetana Johnson que es una profesora de la Universidad de San Damaso que es una gran arqueóloga nos van a hablar del templo judío y además posiblemente de la que más sepa sobre ese tema. Pronunciará la conferencia el Templo de Jerusalén donde el cielo y la tierra se encuentran el martes 22 y el miércoles 23 de octubre el Cabildo Primado el Colegio Oficial de Geomática y Topografía de Castilla-La Mancha y la empresa Abscisa 3D presentarán los resultados de los trabajos de elaboración del gemelo digital de la Catedral Primada que se han realizado durante los últimos meses. Don Pablo del Cloc que también es un gran conocedor del arte sobre lo que significa el templo una catedral gótica todo su significado y así también preparamos podemos decir el inicio del año 2024-2025 que son los años previos para el centenario. Con la conferencia de Pablo del Cloc se pondrá el punto y final a este ciclo que pretende incidir en ese punto de encuentro que hay entre las religiones monoteístas y hacerlo a través de la fe y la cultura. Una oportunidad única también poder visitar el claustro alto donde tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde. En todas las ocasiones en las que el señor arzobispo ha comparecido ante los medios de comunicación durante esta última semana ha sido preguntado por el asunto de la inmigración. En todo momento el prelado no se ha apartado de la doctrina social tradicional de la Iglesia. La defensa de la dignidad del ser humano, la denuncia de los mecanismos que originan estos desequilibrios, el tratamiento de justicia y fraternidad que merece toda persona y la apertura de la sociedad receptora en la acogida. Ahí van dos breves. El señor arzobispo de Toledo se ha referido esta mañana contestando a los medios de comunicación a la posición de la Iglesia con respecto a la llegada y acogida de migrantes. Nosotros en ese sentido estamos siguiendo en todo el planteamiento que hace el Papa Francisco y que hace la Iglesia que camina en España la cosa episcopal de ayudar, de acoger y todo. Otra cosa distinta son situaciones sociopolíticas que se pueden dar pero nosotros desde luego estamos siempre por la acogida a todas las personas que vienen buscando a veces una serie de realidades que me parece que hay que acoger y estar con ellos. En esta comparecencia ante los medios el señor arzobispo se ha referido a las intenciones del Papa Francisco de visitar Canarias para conocer la situación que viven los migrantes llegados a nuestro país y como la acogida es el mensaje de la Iglesia del Papa y de todos los católicos. Me alegra muchísimo que el Papa anuncie o por lo menos haya dado algún paso indicando que quiere venir a Canarias por la situación que viven estas personas. Todo lo que sea que se haga por los migrantes pues acogerlos por ayudarles sabiendo que cuando vienen a España pues viene una situación límite y que realmente la acogida el poder ayudar. Entonces a mí todo lo que se haga como iniciativa como comprenderán bienvenido sea. Muy bien pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro cada vez más célebre canal de YouTube. Esperamos verles la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para darles información puntual de qué se cuece en nuestra Iglesia local. Quédense ahora con la mejor programación que tienen a la mano que es la que les brindamos aquí en el canal Dios de Sano de Televisión. Cuídense mucho. Hasta la semana que viene. Que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!